Más información www.mesmerism.org y esta es la primera vez. Hógari, hoca, mantigari, ojintibai estikaru. Hógari, tanakeri, matigengai, hiroro, puro, hókoga, cuotandakarira, anéanendakemba. La pandemia de COVID-19 y la abuela de aquí en Virica eeeh eeeh o matando a aquí en Virica o en Virica iré ni a aquí en Virica y los rostares pimeanón de aquí en Barra y los rostros de aquí en Vandakona pimeanón de aquí en Vandakona a la hora de un metro medio los rostros de aquí en Vandakon está en Vandakon y los rostros de aquí en Vandakona que la gente vive en Vandakon en Vandakon y la gente vive en el barra y la gente vive en Vandakon mi arechimáraya tato eta ikarizká Pengi Ichabakuta Artikemabakagamiro Eroher a Jetanondau Egyakuta Liro Aquí está la casa. Esto se puede ir. Se ha ido cargando. Este es un empujo para que no sea el arreo. No es un empujo para que no sea el arreo. No es el arreo. No es un empujo para que no sea el arreo. No es un empujo para que no sea el arreo. Y aquí está el arreo. Hidrogoi takainiri agakairikama tigarini Inbaid takainiri hanbi agakistabaken balora Teera onbeinaten banik Andari aktimaigira gara tiani aktima tati Indagani atangichine mai gangichirira osuka taganirira Ai kirobe tsukai gangichirira quarentena Kandakati opinaera pitimira Pinchamayibagetaira pitchamayire Pugaen barora tato itarika pipanjitake Ai kiropugaen barira tato itarika pagageti Ingenishikenirira Nea nondenba Ai kiropineano daigakirinirimagangiro Timaigachirira tibango Indieigiri magganiro Timaigachirira timaigira Tobiaigachirira tata kona